Música Venga Capri, mi hermana, ven acá y te contaré Los trabajos que he pasado desde que yo me casé Mi mujer está en la cama y yo estoy en la cabecera Con el rosario en la mano pidiendo a Dios que se muera Májale, negro, qué hundido No me jales, no me jales, no me jales Si me asomo a la ventana me dicen al gran señor Si me voy para la iglesia me llaman al rezador Mi mujer se fue con otro porque yo me descuidé Pero de tanto buscarla ya de nuevo la encontré Anda muchacho allá arriba, vive hasta cristán mayor Que repite la campana porque mi esposa murió Cuando un pobre se enamora y un rico se le atraviesa Estará el pobre por la puerta rascándose la cabeza Cuando un viejo parrandea es grave la situación O su mujer no le sirve o está el viejo es un ribón Por andar agachadito mira lo que me encontraré Una guayaba madura picada de Cristo fue Y bien madura ¡Ay! ¡Está bien madura! ¡Ai! Férate que se me cayó el hután ¡Dame la palomita! ¡Ay! La tengo apucadita ¡Jeje! Lóporten al nariz Lóporten al nariz Egués ¡Muchas! ¡Muchas!